La marea roja va en retroceso y el proceso de desintoxicación de los mariscos ha sido positivo en los últimos días, lo que dio pie a que la Ceremi de Salud de los Lagos abriera ocho nuevos sectores para la extracción, recolección, comercialización y transporte de bivalvos. Se trata de áreas focalizadas en las comunas de Mauyín, Talcaue, Keilen y Quillón. Logramos abrir el río Mauyín de la pasada hacia arriba, digamos, los sectores como Lepihué, Cariquilda, entre otros. Hacia el sur, en Talcaue, un sector acotado de Tenaún. En Keilen abrimos tanto la isla Tranqui como otra isla, lo que deja a la comuna completamente libre de marea roja. En Quillón abrimos sectores importantes como Yaldad. Por el contrario, se mantiene cerrado Quillón Viejo y la localidad de Inío hacia el sur. Mismo panorama para Cucao, Mar Brava, Butachauques e Islas del Archipiélago de Achao, como también desde la costa pacífico hasta el límite con la región de los ríos. Nosotros esperamos que dentro de las próximas semanas podamos seguir avanzando, pero quiero en esto hacer un llamado muy importante a la población. Anoche tuvimos un intoxicado en Carel Mapu. Estamos esperando analizar lo que consumió de ser posible para confirmar el caso, porque consumió locos crudos de un sector que está cerrado. El llamado entonces es a informarse y tomar los resguardos para la compra segura como en puntos certificados por la autoría sanitaria, pudiendo ser estos supermercados, ferias y mercados. Los niveles de toxicidad del alga Alexandrus catanela disminuyeron considerablemente, por lo que los monitoreos son claves para determinar si en las nuevas condiciones es posible su extracción para el consumo humano. Gracias.